Producida en República Dominicana, a cuyos espectadores mandamos un saludo por su cariño al canal. Esta película nos presenta a Luisito, un hombre que se despierta en medio de la noche debido a las pesadillas de su tormentoso pasado. Sin embargo, aún consciente, puede ver en las sombras al general Colón, el tirano que lo convirtió en un temible sicario conocido como La Soga. Hace muchos años que Luisito se retiró, y lleva una vida normal en Estados Unidos, aunque los fantasmas del pasado siguen ahí. Finalmente, el hombre despierta realmente gracias a su esposa Lía, quien se lamenta de que tuvo otra pesadilla. En el desayuno, Luisito se fija en las noticias sobre un narcotraficante conocido como El Calvo, que acaba de ser visto en el país y muchos temen que vaya a vender a figuras políticas. En el reportaje también aparecen los propios ciudadanos que aclaman a gritos el regreso de La Soga para acabar con la corrupción a nivel nacional. En cuanto Lía se acerca a la mesa, Luisito apaga el televisor. En eso, ella le empieza a hablar en inglés, recordándole que tiene que aprender el idioma del país que los hospeda. En la misa dominical, el protagonista motivado por su esposa se atreve a dar un discurso en inglés. En el camino es interceptado por James McCann, un sujeto estadounidense que en voz baja le indica que está solicitando los servicios de La Soga. Si bien Luisito se hace el desentendido, McCann le deja su tarjeta para que lo llame después. De vuelta en casa, Lía descubre que está embarazada, pero justo cuando va a darle la noticia a Luisito, este le advierte que su verdadera identidad ha quedado al descubierto por la aparición de ese tal James McCann. Lejos de venirse abajo, su esposa le jura que estarán a su lado sin importar que tengan que irse al lugar más recóndito del mundo. Desde el principio, ella ya sabía en lo que se metía. Mientras ella empaca, Luisito se presenta en la tienda de un señor que le debe dinero. Con la excusa de que va a buscarlo, el señor lo deja a cargo de su negocio. A los segundos ingresan unos sujetos sospechosos que estaban mirando a Luisito en la calle. Pese a que uno de ellos intenta comportarse como un cliente cualquiera, Luisito detecta su arma escondida y se tira hacia él justo antes de que el otro pandillero le disparara. Velozmente, el protagonista se refugia en el sótano, donde forcejea con un ladrón y acciona su escopeta, lo que termina matando al otro. Luisito vuelve lo más rápido posible a su hogar, únicamente para conseguir a McCann sentado en su mesa bebiendo una taza de café. En cuanto a Lía, no hay rastros de ella. Lleno de ira, el protagonista amenaza con un cuchillo a McCann, el cual le deja claro que si le hace algo, jamás podrá recuperar a su esposa. Acorde a él, solo debe cumplir con un encargo, a menos que quiera que su querida Lía termine como su anterior novia, que presuntamente murió en un accidente automovilístico. No obstante, McCann asegura que no fue tan accidental como creía, por lo que Luisito le clava el cuchillo en la mano. Indignado, McCann exclama que él es el que manda, dándole una pistola y una carpeta con información respecto a la persona que debe silenciar. Nada más y nada menos que el calvo. Caída la noche, mientras que Luisito examina la información de su objetivo, una mujer atractiva llamada Dani ingresa a una disco, con la intención única de divertirse, o al menos eso parecía. En poco tiempo, llama la atención de un maleante al que atrae a su auto, donde lo ataca con un taser y le pregunta por el paradero de Lía. Luisito no es el único buscándola. Hablando de ella, la vemos recluida en un sótano, vigilada por un secuaz de McCann, quien se asegura de que permanezca drogada. Apenas el susodicho abandona la propiedad, Dani irrumpe en la misma, valiéndose de su encanto y brutalidad, una combinación letal. Por su parte, McCann se detiene en seco al recordar que olvidó sus lentes. Nada más vuelve a la casa, se topa con el matón asesinado, poniéndolo en alerta. Al no encontrar a Lía, él deduce que fue obra de Luisito y les exige a sus secuaces que le den cacería. Sin embargo, justo entonces recibe una llamada del protagonista, el cual le pregunta por nueva información sobre el calvo, ya que no se encuentra en la cafetería donde él dijo que estaría. McCann mantiene su fachada mientras lo escucha, pero pronto cae en cuenta de que él no tuvo nada que ver con el rescate de Lía. Apenas sale de la cafetería, Luisito es sorprendido por enviados del calvo que lo invitan a su auto. No muy lejos, unos sujetos los observan con mucha atención. Siguiendo a los trajeados, Luisito llega al edificio en el que se resguarda el calvo. El narco menciona que le conviene escucharlo porque tiene un láser apuntándole a su pecho, cortesía de la propia Dani con un rifle de francotirador. A su vez, los pandilleros de antes informan a McCann sobre el paradero del sicario, así que él les indica que esperen que mate al narco. Después podrán ponerlo a dormir. Volviendo, con el calvo, este se lamenta de que la soga, el mayor justiciero que tuvo su país, haya desaparecido de esa forma tan abrupta. Pero ahora que lo conoce en persona, le ofrece una memoria USB repleta de evidencia respecto a los peores criminales de la República Dominicana, en especial a los políticos corruptos, cuyas campañas financió con su dinero solo para que ellos terminasen por traicionarlo y tacharlo como un arco traficante. La única esperanza de limpiar su situación reside en Luisito, o mejor dicho, la soga. Como él se niega porque su mujer sigue secuestrada, el calvo promete ayudarle a rescatarla. No puede ni terminar la frase cuando un balazo de Dani lo silencia. Seguido de él, la francotiradora también fusila a sus secuaces evitando a Luisito, el cual acaba con los matones de McCann, que acababan de entrar al edificio. A la salida se topa con Dani, quien lo ayuda a huir en su auto. Una vez lejos, ella se presenta como una asesina a sueldo, que solo estaba colaborando con el calvo, con el fin de acercarse a Luisito. Aún así, es la propia Dani la que mantiene secuestrada a Lía, y bajo amenaza de muerte, ¿a qué está jugando? Ajeno a la verdad, el protagonista llama a McCann y le exige su recompensa por haber completado el encargo. McCann responde entre nervios que le devolverá su esposa en cierta ubicación. Al llegar, Luisito solo encuentra a los tres mejores asesinos de McCann, que le disparan en el acto. El hombre cae de inmediato, en lo que uno de sus agresores se acerca a rematarlo con sus machetes. De repente, Luisito se recupera y acaba con el pandillero usando sus machetes para ejecutar a otro. Tampoco tarda demasiado en acurralar al último, interrogándolo sobre el paradero de Lía. Pese al dolor, el matón no puede decir de ella, demostrando que McCann no la tiene. En busca de pistas, el protagonista regresa a su hogar, ahora patas arriba, por obra de sus enemigos. Entre tantos recuerdos, se fija en una foto de un viaje, en el que le propuso una idea a su esposa para que quedara embarazada, cosa que se les había complicado por muchos años. Pese a que quería ser madre, Lía le pidió que se concentrase en su mudanza. Como vemos, han tenido que mudarse en muchas ocasiones, debido al pasado de él. Su nostalgia es interrumpida por la aparición sorpresa de Danny, la cual afirma que quiere ayudarlo a encontrar a Lía. Antes de poder siquiera hablar, divisan a pandilleros de McCann, rodeando la casa. Más allá de una herida superficial del protagonista, ambos consiguen repeler a los matones sin problemas. Tras eso, Danny lo lleva a su hogar para tratar su herida, ocultando el hecho de que Lía está escondida justo en el sótano. En un descuido de su anfitriona, Luisito usa su laptop con la intención de acceder al contenido del USB, pero requiere de un usuario y una clave que no posee. Desde el baño, Danny lo vigila disimuladamente, y en cuanto él se retira a dormir, ella le toma una foto al USB. Con revólver en mano, ingresa a la habitación de Luisito, quien en medio de sus delirios menciona a Lía. Danny intenta tomar provecho de eso para acostarse con el hombre, aunque él pronto vuelve a la realidad y respeta su compromiso con su esposa. Por otro lado, McCann es reprendido por su jefe, el senador corrupto Fernando Florentino, que desea cuanto antes el USB que podría valerle una condena perpetua. Es por ello que le indica a McCann que pronto recibirá refuerzos, entre los que nombra a un tal general. En medio de sus nervios, McCann comete un desliz y es capturado por Luisito en plena calle. En paralelo, Danny revela su identidad ante Lía y la acusa de estar casada con un monstruo. Cuando ella afirma lo contrario, Danny le muestra fotos de su infancia junto a su padre. Era una niña feliz hasta que la soga aniquiló a su padre. Ahora la soga tiene que pagar. Hablando de secuestros, el protagonista tiene en el mismo estado a McCann, obligándolo a confesar que el senador Fernando lo contrató para conseguir la evidencia en su contra. McCann creía que con eso quedaría absuelto, mas el sicario le clava un cuchillo en la pierna y le pregunta de nuevo por Lía. Sin otra opción, McCann confiesa que alguien la secuestró y no tiene ni idea de dónde está. Aún así, le revela la identidad del sujeto de su vecindario que lo delató. Ante las súplicas del criminal de hacer un trato, Luisito le plantea lo siguiente. Si llega a la salida en menos de 10 segundos, es libre. Luego de ser soltado, McCann se propone a correr hasta que el sicario le dispara sus piernas. Y claro, a rastras no puede llegar a tiempo a la salida. Ni modo, le toca morir. Hecho eso, Luisito recibe un mensaje inesperado de Danny, avisándole que tiene a su esposa. Sabiendo que es una trampa, él primero asalta al vecino que lo delató, tratándose de otro pandillero al que le quita sus armas y su dinero. Incluso pensaba matarlo por soplón, aunque la madre del mismo lo convence de lo contrario. Al presentarse en el almacén industrial indicado por Danny, el protagonista esconde una pistola y un fajo de billetes debajo de unas paletas de madera. A la aparición de Danny y sus secuaces, él entrega las armas que llevaba encima y acepta ser torturado por el bien de su esposa. Por si eso no fuera suficiente, un fantasma de su pasado vuelve a atormentarlo. Esta vez no en sueño, sino en la vida real. El general Colón, que se queja de que lo trató como un hijo, y él le pagó con una traición. Si desean saber el contexto completo, les recomendamos ver la primera entrega de La Soga. Al quitarle la memoria USB, Colón le señala a Danny que el trabajo ya está terminado. En respuesta, la mujer señala que cumplieron con el senador Fernando, pero todavía tiene asuntos pendientes con Luisito. Y bajo esa amenaza, carga una sola bala en su revólver y aprieta el gatillo contra Lía. Con cada ronda, el desespero de Luisito se va haciendo más grande, hasta que por desgracia ocurre la tragedia. Victoriosa, Danny le menciona que su esposa estaba embarazada, cosa que él no sabía. Cuando la mujer se acerca y le dice que lo merece por matar a su padre, el protagonista rompe la soga que lo apresaba y arremete contra ella. Mientras la ahorca, los matones abren fuego contra él, pero por la magia del guión no acierta ni una bala. Apenas termina con Danny, Luisito acaba con los pandilleros, incluyendo al general Colón. Aunque claro, no se siente como una victoria. Tiempo después, lo vemos en el cementerio, hablándole a la tumba de su esposa. Definitivamente, su vida sin ella no ha sido nada fácil, más está decidido a volver a su natal República Dominicana, a finalizar lo que alguna vez empezó. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.